Como las cosas de los ingleses que hacen cada barbaridad Pero esto en realidad es un concurso de eructos ¡Qué lindo! Claro, los chicos se pueden aconcusar por eructos Eruptos, es con C, no, no, es con P Es con C, tiene razón, tiene razón, tiene razón, es con C, es eructo Y a ver quién eructa más fuerte, a ver quién eructa más largo A ver quién tiene más decibeles a la hora de eructar Y algunas son necesitas más Tenemos aquí los más duros, tremendos ejemplos para la hora de la comida Corra a los chicos o que los chicos le bajen el volumen Mi pariente se hacía en el abecedario, ¿acá hay también eso? Sí, vas a ver lo que hay acá Bienvenidos a otro sorprendente episodio de Perdidos en la Red Un sinfín de rarezas cibernéticas que se encuentran a tan solo un clic de distancia ¡Buen provecho! Escucha este, 10, 36 segundos ¡No! Pero están forzando Sí, sí Es un sapo Es un zombie No, eso no es un eructo Bueno, ahí No Pobre garganta Está acalando La garganta está siendo eructo Erupto Sufre ¿Qué? Ahí cortó, ¿eh? Sí, cortó un poco Berinche, ¿por qué no lo puede repetir los chicos? Es porque es de muy mal gusto hasta ahora Ah, para que lo repite, pero más tarde, sí No lo imite, en realidad Ahí está, 36 segundos A ver estos Hola, chavales Es muy de barrio Escucha Estos chicos son españoles y este es argentino No, no, no De amigo Paulista Britney, Britney también lo hizo Escuchen esto Una sanadora Inicia otro curioso y sorprendente ritual Ah, claro Cuando chupan energía Bostezan No, no, eructa Erupta Pero es verdad, ¿eh? Eso es verdad, claro Ah, qué hermosa Pero mirá que bien que eructa esta señora mayor Con todos esos eructos Erupta fina Estás sacando toda la perturbación La perturbación sale por eructo, ¿eh? Que está teniendo encima de él No quiero averiguar más Estamos en un concurso de eructos Vamos, Calvete Estos sí son argentinos, ¿eh? ¿Cómo te gustan los cartológicos? No, no es cartológico Y esto lo bajan cientos de miles de chicos en todo el mundo Ah, y estas son divinas Estas son Están poseídas Esto es un talento de Estados Unidos Como el talento argentino Pero es just talent Buy me some peanuts and crack good jack Es Carly Pero I don't care if I ever get back For it's Que angelical For the home Teal of life They don't win It's a For it's One Two Three strikes I'm not sure Eso Mira, y la Está poseída Cada uno tiene su talento Sabe cómo utilizarlo No es la hora por ahí Más apropiada para hacerlo en la mesa Así que chicos No copien No, no, para la mesa no Terminen Más apropiada para hacerlo en la mesa Más apropiada